Bienvenido. Es un gusto practicar contigo el idioma español. En este vídeo podrás completar las vocales que faltan en una palabra. Espero que te guste. Rápido. Desfile. Escritora. Escritorio. 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 Disponen. Carencia. Tamaño. Verbo. Escritorio. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Matices Colegas Incendios Levantó Oficialmente Exponer Exponer Musculo Preferido Preferido Reside Reside Envuelto Autorizado Autorizado Cubierto Subtitulado Subtitulado Códigos Intentar Libro Lluvia Sexos Conserva Conserva NINGUNO NINGUNO Fundado Creador SACA DATOS Gracias por ver el vídeo. No olvides practicar el idioma español. Hasta pronto.